¿Qué puede hacer una persona que lleva mucho tiempo esperando por una respuesta para su caso? ¿Qué nos recomiendas? Primero, quien sometió el proceso, lo sometió un abogado, lo sometió un paralegal, lo sometieron ellos solos, ojalá no lo sometieron con un notario, precisamente es por eso. Porque un abogado puede demandar federalmente, un abogado puede apelar, un abogado puede ir a sacarte de un centro de detención. Eso no lo puede hacer una persona que no tenga una licencia de abogado. Entonces, es ahí en donde está, digamos, el valor, ¿me entiendes? De hacerse sentir como abogado y decir, bueno, contraté, ayúdenme, ¿sí? Tenemos que empujar. Ahora, lo que te digo, cada caso es diferente y tienes que mirar tu estrategia. ¿Vale la pena acelerar tu proceso o no? Hay ciertos casos en donde, por ejemplo, personas que tengan DACA, por ejemplo. Si una persona tiene DACA en este momento, sabemos que la decisión de DACA tiene que estar entrando hacia el final de este verano. Entonces, acelerar un proceso cuando de pronto la decisión nos conviene, a veces es mejor bajarle la velocidad. Yo creo que es importante que hablen con un abogado. Si no están a gusto, pues busquen una segunda opinión. Con mucho gusto nosotros trabajamos en todo el país. Arroba, abogado, quiroga, estamos en todos lugares. Para al menos mirar si tienen las bases para tener una demanda federal o no. Pero sí es importante que hablen primero con el abogado de primera instancia. Ahora, no todos los abogados demandan. Esto es algo que he aprendido en mí prácticamente. Podemos demandar. El hecho de que tengas la licencia y puedas hacerlo no quiere decir que lo quieran hacer o que lo hayan hecho en el pasado. Entonces, sí es bueno preguntarles. Bueno, usted ha demandado en el pasado, se ha movido de tal forma. No es algo que lo hagan todos los abogados. Entonces, tienen que hacer esa pregunta para saber y buscar una segunda opinión para saber si algo más se puede hacer. No es algo que lo hagan todos los abogados.